A mediados de la semana anterior, tres organizaciones gremiales y académicas de ingenieros civiles entregaron a quien será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Su análisis detallado sobre la propuesta que les hiciera dos semanas antes para que dijesen cuál sería la opción más conveniente para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México. Los ingenieros optaron por recomendar que continúe la construcción del que ya lleva cierto avance en Texcoco y desdeñaron la opción de Santa Lucía, diciendo que no contaban con todos los elementos técnicos con los que suficientemente pudiesen dar un veredicto. Pero la duda salta. Muchos de los ingenieros que están en estas organizaciones académicas y gremiales, pues ya están trabajando en el nuevo aeropuerto. Ahí hay un evidente conflicto de interés. Lo ideal sería que quienes no están participando sean los que den ese veredicto. Y pues la última palabra la dirá finalmente la consulta popular a la que ha convocado la próxima administración. ¿Cómo la ve usted? ¿Santa Lucía o Texcoco? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí mañana mismo en MXN Televisión. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. Gracias.